Hola amigos de ropademuñecas.com, ¿cómo están? Yo soy Karina y les doy la bienvenida al canal. El día de hoy vamos a realizar el unboxing de esta muñeca. Es una Baby Alive Lindos Peinados y parece que su nombre es Cristina. Cristina Lindos Peinados. Bueno, vamos a abrirla para saber qué cosas contiene esta muñeca. A ver, podemos ver en la caja que tiene un montón de accesorios. Entonces vamos a abrir para ver todas las cosas que contiene. Acá en la caja podemos ver todas las versiones que tiene esta muñeca. Son tres versiones. Acá podemos ver un poquito más. Ella es la que tenemos. Esta, la primera. Son tres muñecas, son tres versiones. La verdad que las tres están muy lindas. Esta es la que tenemos. Y acá está, esta es otra versión. La verdad que están muy bonitas estas muñecas. Acá está una foto con las tres versiones. Y esta niña es Cristina de Lindos Peinados. Entonces, ya saben que las cajas las guardamos para realizar otros proyectos para estas muñecas. Siempre es de utilidad guardar estas cajas. Bueno, cualquier tipo de cajas en realidad. Vamos entonces a retirar las cosas para ver todos los accesorios de esta muñeca. Acá contiene ganchitos, este, peinetas. Este es un ganchito. Vamos a cortar los elásticos. Miren, estos son unos ganchitos para nuestras muñecas. Están muy bonitos. Este es un mechoncito de pelo que también viene con un clic acá. Así para colocárselo. Y acá una linda peineta con el logo también de Baby Alive. En total vienen cinco accesorios. Esto es un peinecito. Y acá está su secadora. Vamos a cortarlo. Hace ese sonido. Tiene detallitos acá de estrellitas. Y ahora sí retiramos nuestra muñeca. Y acá la caja viene como que también un escenario. Igual que la otra muñeca. La de pañales mágicos o briquitos mágicos. Creo que no recuerdo muy bien el nombre. Que realizamos el unboxing en un video anterior. Y bueno, ahora sí retiramos acá plástico. Y ella, dicen que se llama Cristina, si no me equivoco. La verdad que está muy bonita. Miren, tiene su pelito largo. Ella sí parece que es una versión un poquitín más grande porque no tiene tetero. La ropa es una sola pieza y viene acá con estos lindos zapatos. Con unos lindos tenis. Que la verdad yo creía que se podían retirar, pero no, no se pueden sacar. Es una sola pieza. Está unida con la pierna. Primera vez que veo esto en una muñeca. Es una sola pieza todo, así que no se le puede cambiar los zapatos. La verdad que es la primera vez que veo esto. Bueno, entonces ya saben cómo es este tipo entonces de muñecas. Acá tiene un lindo brazalete que también está unido a la muñeca. Es como que en alto relieve y no se puede retirar. Ok, se queda ahí. Acá tiene, entonces, esta muñeca, su pelito es largo. Tiene buena cabellera. Acá un poquito como que se notan los vacíos, pero en general tiene buena cabellera. No es tan escaso el pelo. Ok. Y seguro que a las niñas les va a encantar. Y acá tiene estos ganchitos que son como clips para que pueda colocárselos así. Miren. Y ven. Y acá como que vino un poquito manchada la nariz. Bueno, después le vamos a retirar. Parece que fuera un lunar. No creo que se quede así. Pero vamos a intentar retirarla. Esta muñeca así no tiene ningún mecanismo, no tiene, no realiza algo en especial, no llora, no hace pila. Es una muñeca simple. La trusa viene así pintada en alto relieve, no se retira. Ok. Y bueno, vamos a ver también si es del mismo tamaño que las otras muñecas. Vamos a retirarle acá el vestido para colocarle otro. Acá yo tengo unos trajecitos que también he realizado para la primera Baby Alive que les mostré, que fue esta. Que todavía la verdad no les he puesto nombre. De repente más adelante les ponga nombre. Este, ahí vamos a ver. Pero si quieres colocarle un nombre, este, a ver, escríbeme ahí abajo para sugerirme los nombres que te parecen para este tipo de muñecas. Entonces la colocamos acá. Y tenemos este lindo trajecito de Zunzun que realicé. Y la verdad la técnica es la misma que realicé para los vestidos de las Disney Animators. Te dejo ahí el link en la cajita de información para que aprendas a realizarlo. Son muy sencillitos, la verdad. Y son fáciles, fáciles de hacer. Así que ahí te dejo el link para que aprendas a realizarlos. Sí, todas tienen el mismo cuerpo. Eso es algo muy bueno para que así puedan utilizar todas la misma ropa. Como que se traga un poquito por el zapato, pero bueno, estos son dos piezas. Así. Miren qué bonita que nos ha quedado con su trajecito de Zunzun. Pues está muy bonito. Y bueno, si quieres que les enseñe a realizar más ropa para este tipo de muñecas, ropa, accesorios, escríbeme ahí abajo. Yo soy Karina y esto es ropademuñecas.com. Espero que este video te haya gustado y nosotros nos vemos en un próximo video. Chau. Chau. ¡Gracias!